Cuando en el siglo XVI Fernando el Católico ordenó convertir las mezquitas del Valle de Ricote en iglesias, en ese vergel de la región ya se veneraba a San Damián y San Cosme. Los patrones de los médicos lo son también del municipio de Abarán y el tiempo les ha hecho mella. Acaban de pasar por el centro de restauración de la comunidad y ahora lucen así. Han sufrido un proceso de intervención muy complejo. Muy complejo porque tan solo hay que buscar en las hemerotecas para darse cuenta de lo que ocurrió con ellas tras la guerra civil. Mejor dicho en el 36. Las piezas fueron troceadas, fueron arrojadas al río y parece ser que se encontraron en blanca distintos fragmentos. Los fueron recogiendo todos, se los llevaron a una restauradora y esa restauradora evidentemente se encontró algo en un pésimo estado de conservación. La única condición cuando salieron de la localidad para pasar por el taller era que estuvieran disponibles para la última semana de septiembre. Entonces se celebra en la localidad de Abarán desde hace casi 300 años su festividad. Este año estarán en la cita renovados. Gracias a esta restauración pronto nuestros patronos, nuestros anticos médicos, San Coma y San Damián, estarán velando por el bienestar de todos los abaraneros y abaraneras. El centro de restauración, como todos sabéis, es un centro de referencia no solo por los recursos humanos, sus grandes profesionales, sino por los recursos materiales. Hacen una labor de recuperación patrimonial muy importante. Una parte de la historia de la localidad del Valle de Ricote que ahora se recupera para generaciones venideras.